Hola a todos, esto es una revisión del 6 speed digital wide mouth juicer con ciclo de limpio de la misma. Paché este juicer porque quería hacer juicio natural en casa y esta vez estoy haciendo juicio en carrie. Me gusta realmente este juicer por varias razones. Primero, tiene un motor poder con 6 velocidades diferentes, lo que hace el juicio rápido y fácil. También tiene una caja de boca blanca, de 3 en. Así que no tengo que cortar las frutas y los vegetales en pequeños. Esto saldrá mucho tiempo. Algunos futuros de este juicer incluye el beguín digital, que es fácil de usar y tiene un ciclo de limpio, que es un gran plus porque hace la limpio mucho más fácil. Mi experiencia con esta máquina es buena. Puedes hacer juicio con fruta y vegetales rápidamente y fácilmente. Hace 20 oz para almacenar el juicio porque es la size perfecta. Cada día, hago 4 jajos de juicio, 2 para mi marido y 2 para mí. Este juicer ha sido muy dependable y fácil de usar. Recomendé para alguien que quiera empezar a juicer mucho. Es perfecto para ambos los jugadores y los jugadores. Creo que el jugador de 6-speed digital wide-mouth jugador con el ciclo de self-clean es bueno para aquellos que quiera hacer jugador fresco en casa. Es poderoso, fácil de limpiar y tiene una rueda larga que salga tiempo. Si estás buscando un buen jugador, definitivamente recomiendo este. Gracias por ver mi review.